Aguas, aguas, que ahí viene. Hola. Hola, baby. ¿No es maravilloso, Veracruz? Mi amor, ya te pedí perdón. Ya te perdoné, la bebé. ¿Por qué sigues enojada? Porque no es fácil olvidar que una mujer estaba saliendo de tu cuarto. Del escuzado. Eso no es verdad. Y olía a cardán. ¿En qué momento? Y estaba desnuda. Mira, explícame todo esto. Enjuerada, en pelotas, en... ¿Qué? Ya, ya, ya. Perfín, disculpa. Ya, ya, de veras, por favor. En ningún momento tuve la intención. Esa muchacha está atrás de mí. Tras de mí. Tras de mí. Todo el tiempo. Tras, tras, hasta la recámara. Hasta la cama. No, no me dejo, como tú dices. No me dejo. Simplemente, ella estaba ahí. Ahí apareció solita. Mira. Ese es... Ese es tu problema. ¿Qué? Tu mente está enferma. ¿Enferma, enferma yo? Sí. Oye, ¿y la tipa esa que salió anoche de tu cuarto? Esta estaba muy sana, ¿no? Seamos adultos. Te necesito. Toma. Por favor. ¿Te vas a casar con ella? Por favor, sí me voy a casar. Tengo que dar una conferencia y necesito de tu apoyo. ¿Apoyo? Teníamos que convencer al señor Carter. Convenemos. Tengo que, pero necesito tu apoyo. Bueno, eres mi pareja, ¿no? Por favor, mi amor. Ahí están nuestros sueños. Todo lo que hemos querido, ¿sí? Sí, sí, David, está bien. Además, hay algo que no encaja todavía. ¿Cómo que? Momento. Aquí no hay encaje, sino hay papelito por delante. Por favor, ya, ya basta. Ya basta. Ven, ven. Es que no me encaja. No me encaja, no te tengo nada tu explicación. Eso es lo que pasa, ni a mí. No, a ti. No me caja. Ese es su problema. Por eso estás sola. ¿Por qué? Por eso estás dejada, fíjate. ¿Por qué? Porque estás sola. Mira, yo soy señorita, mucha honra. Bueno, ya. Señorita, ese es su problema. Ya, ya, David. Ya, explícame a mí las cosas. No me dejas explicarte. Ven, ven. Oye, a mí me vas a explicar eso de que no crees que soy señorita. Tanto... Gracias.